¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De ti me estoy enamorando ¿Por qué me miras al pasar? Por ti yo dejo a mis amigas Por ti yo dejo de jugar Yo te quiero Tú eres el chico de mis sueños De ti me estoy enamorando ¿Por qué mi vida va a cambiar? Si te parece que esa chica Parece que esa chica De mi que vamos a probar Yo le doy todos los jueguitos Y cosas que voy a enseñar Tú eres el chico de mis sueños Tú eres el chico que yo quiero De ti me estoy enamorando ¿Por qué mi vida va a cambiar? Tú eres el chico de mis sueños Tú eres el chico de sus sueños Tú eres el chico de mis sueños Por ti yo dejo a mis amigos, por ti yo dejo de jugar, yo te quiero, tú eres el chico que yo quiero. De ti me estoy enamorando, porque me miras al pasar, por ti yo dejo a mis amigas, por ti yo dejo de jugar. ¡Suscríbete al canal!